En la colonia Las Allestas, un vehículo se fue a impactar contra una vivienda. Hasta esta hora se manejan cinco personas lesionadas. Dilsey Paz está en el lugar para que nos dé más detalles. Adelante, Dilsey. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. A esta hora del día, un vehículo ha venido a impactar a una vivienda. Según la información recabada en el sector, una persona bajo los efectos del alcohol vino a impactar a la vivienda. Según información, alrededor de cinco personas han resultado heridas. ¿Qué fue lo que pasó, madre? En el cabez de pija me golpeó a mi doña y es más, no se me va a ir. ¿Cuántos años tiene su madre? 44. ¿Quién más resultó herido acá? Otra señora que estaba aquí. ¿Cómo iba su madre? ¿Cómo iba el estado de salud? Está renqueando ahí, chapija. Bueno, esto es lo que se está registrando en este sector. El vehículo con placas PEE 2166 ha venido a impactar a una vivienda. Prácticamente quedó al interior de este hogar donde se encontraban dos personas. Y aparte de ello, otras tres habrían resultado heridas. Caballero, ¿usted andaba el vehículo? Bueno, le damos espacio para que usted pueda dar su versión, caballero. ¿Usted andaba el vehículo? ¿Qué fue lo que pasó? Venía conduciendo y cuando me puse encima de lo que es el túmulo, se movió un poco el carro de enfrente y mi cabeza pegó en la puerta. ¿Usted no anda ingerido de bebidas alcohólicas? ¿Le puedo hacer algo? Yo puedo hacer así mi boca aquí. Díleme el stop. Bueno, en este momento yo no le siento a él que ande ingerido de bebidas alcohólicas, pero la versión de las personas es esa, ya que la calle aquí es bastante amplia y no entienden cómo él habría venido a quedar al interior de la vivienda. En este momento las personas lesionadas ya han sido trasladadas hacia el hospital escuela. Bueno, por acá dicen, ¿qué pasó? Que desde allá se viene trayendo la gente de imagen de media cuadra antes. Si, carepija, dije que... Bueno, ¿qué pasó, amigo? Mire, ahí no hay túmulo y él le va a decir que hay túmulo y no hay. Y desde allá, yo estoy adentro de la carnicería cuando la puerta la destruyó un chimbo y a mí me lastimó. ¿Usted anda lesionado? Vamos a ver si nuestro compañero Josep Hernández por aquí enfoca al señor. ¿Usted es el dueño de la carnicería? Mi hermano de él, porque en el momento él estaba trayendo un producto y entonces yo estaba ahí, pero en el momento estábamos descansando, una trigueña, una clienta estaba sentada, acababa de hervirle la silla y entonces un chimbo deshizo la puerta, la deshizo y el chimbo cayó adentro, la voló a la trigueña y la trigueña cayó sobre mí. ¿O sea que venía de exceso de velocidad? Mire, de exceso de velocidad no le puedes ir porque estoy adentro, pero él habla de que hay túmulo al frente de la carnicería y ahí no hay. Bueno, nosotros como medio del balance hemos escuchado ambas partes, la versión por parte de las personas que están en el lugar y la versión por parte del caballero. ¿Cuál es su nombre, amigo? Alexander Zelade. ¿Cuántos años tiene usted? 28. Bueno, aquí está el joven que venía conduciendo este vehículo con placas PEE 2166, el cual quedó completamente al interior de una vivienda aquí en la colonia 3 de mayo. Esto es lo que nosotros les podemos a ustedes informar desde el lugar de los hechos. Las personas que resultaron heridas han llegado al hospital escuela. En breves nosotros les brindaremos más detalles. Con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Josep Hernández. Bueno, gracias a nuestra compañera Dilsey Paz y mucha precaución a los conductores y como lo hemos dicho, sea más responsable. Si usted ingiere bebidas alcohólicas, pues busque un conductor designado para que no ocurran casos en los cuales se pierdan vidas o pérdidas materiales como estas.